... Compañeros, de hecho cuando se pensó en este proyecto lo que se pensó es que la gente que va a estar con nosotros a cargo de una función yo por mi lado les agradezco a todos que hayan aceptado yo formo el presidente de la asociación y yo antes que nada voy a hablar un poquito de ellos gracias al entusiasmo se eligió cada parte y de cada uno de ellos tiene un talento muy impresionante por mi parte yo cuando conocí a la licenciada ha sido una persona muy entusiasma ella es presidenta del comité de padres de familia del centro escolar mejor conocida como el SELMA ha ayudado mucho por la institución y hoy yo quiero dar a saber que para nosotros forma una pieza muy importante dentro de esta asociación el señor Rufino, un poquito más breve él es de San Cosme y ha sido una pieza fundamental también ahorita que va a formar parte con nosotros en medios de comunicación él va a ser encargado, ya sea una persona que ha trabajado y él ha recorrido muchas partes de San Pedro de Cholula y ha visto muchas necesidades se acercan a él porque él ha estado bueno anteriormente él y yo formamos parte de otra asociación que obviamente se cumplió un ciclo y hoy estamos empezando otro nuevo que viene con nuevos proyectos y él pues más que nada como portavoz de algunos municipios nos hemos dado cuenta de tanta gente que se le acerca a él y ha pedido mucho apoyo hay muchas cosas, muchas necesidades tan fuertes en San Pedro de Cholula, en las comunidades entonces obviamente él ha sido una persona que ha dado todo yo lo conozco del tiempo desde hace algunos años es una persona que te da todo sin pedirte nada a cambio entonces yo creo que es una persona que ha conocido ha conocido el terreno perfectamente de San Pedro de Cholula hay comunidades que yo tampoco no he llegado y él las conoce perfectamente entonces creo que es una clave muy importante la licenciada pues obviamente sabemos un currículo tan importante de una asociación con la que está bien importante a nivel internacional y creo que va a dar mucho para esta asociación creo que es una, como lo dije hace rato una pieza fundamental como decía el doctor la vez pasada es como un reloj cada uno de nosotros forma una parte de un reloj y si en esa parte pues no funciona el señor Maximino Tozki es un gran amigo también de muchos años él es originario de San Matías Cocoyocla y obviamente él ha trabajado muchísimo por su comunidad mucha gente lo conoce es una pieza importante anteriormente participó para la candidatura hace algunos años ha hecho todo lo posible por salir adelante con su familia es una persona honorable, honesta y que representa dignamente a San Matías Cocoyocla el doctor Carlos lo conozco hace muchísimos años desde varios programas que él manejaba también hace mucho tiempo y creo que ha sido una persona muy honesta, honorable él forma parte de la COPRECEP de aquí de San Pedro de Cholula y aparte también pertenece al Comité de Padres de Familia y Docente Escolar Guillermo también, otra persona que ha participado pues en algunas actividades y ha sido una pieza muy clave ahí en San Diego Cocoyocla de verdad ha tenido una suma importancia, lo han buscado porque es una persona honorable y como comentamos con el maestro Pepe pues obviamente él ha trabajado en programas de gobierno federal conoce claramente claramente todos los proyectos que se tienen que hacer para una asociación cada uno de ellos tiene un cargo un cargo bien importante para esto y como se dan cuenta aquí a los amigos periodistas de medios de comunicación esto viene algo fuerte queremos que él cree impacto cada uno de ellos tiene un proyecto muy importante a través de su nivel académico conoce realmente las necesidades que forman cada parte de San Pedro de Cholula y hacemos un llamado a todos que el próximo 7 de junio 7 de junio vamos a hacer la toma de protesta aquí en San Pedro de Cholula para que se está valorando casi es un hecho que va a ser enfrente del no sé cómo se llama el salón las iglesias entonces para que también hacemos un llamado que asistan realmente cuál va a ser el proyecto el propósito de esta asociación yo por mi parte como presidente de la asociación quiero dar las gracias también a pues a todos ellos que han puesto pues de su parte para estar hemos estado trabajando con algunos proyectos ya que les vamos a dar a conocer que son muy buenos y algo bien importante que hacía falta en Cholula como la lectura la licenciada trae un proyecto impresionante y hago un llamado también a través de este medio de comunicación a todas las autoridades que escuchen realmente lo que lo que la licenciada va a proponer que es algo muy bueno yo creo que es lo que nos falta a San Pedro y a Cholula a Cholula y a San Pedro y a Cholula le faltan no tanto también hay necesidades importantes también económicas y todo pero hay más importante que si no estamos nosotros a través de la lectura cultivándonos no vamos a poder salir adelante yo creo que a veces hay mucha gente que se acaba de hacer críticas hablamos de muchas cosas políticas pero realmente ¿cuál es lo importante? la base más importante es la educación si nosotros no estamos al 100% educados posibilizados en ese tema pues obviamente no vamos a poder lo único que nos vamos a poder es focar es en hacer críticas en hacer cosas que lo mejor no están correctos ahorita no es el tema porque obviamente esto no es político y se los aclaro claramente nosotros venimos a servir queremos hacer el trabajo bien hecho no sé si alguno de tus compañeros quiera dar a conocer alguno de los proyectos que vienen algo más que se nos esté por ahí escapando yo de antemano a todos ustedes les reitero tenemos esta cita y están invitados para el próximo 7 va a ser a las 6 de la tarde vamos a tener algunas personas muy importantes que van a estar dando dando fe y la igualdad de todo esto va a ser la toma de protesta para que todos todos ustedes sepan y nos estaremos viendo por ahí a las 6 de la tarde que es más o menos la cita y nuevamente agradezco a todos a todos ustedes amigos que formaron parte de esto porque son parte de este proyecto son mis amigos y son parte de este proyecto y yo creo que vamos a hacer buenas gestiones algo bien importante que también ellos por ahí habían mencionado un proyecto también para los niños y creo que eso es lo más importante también empezar también desde abajo de las semillas entonces les agradezco muchísimo y quiero que ustedes un aplauso para ustedes mismos y para los medios de comunicación que se dieron suca a este lugar tan importante de San Pedro Chulil de corazón y que vienen cosas muy buenas cosas muy buenas para San Pedro Chulila les agradezco infinitamente de corazón y esto es progreso y desarrollo por Chulila